Música Ya, nos vamos al segundo video de Sagitario. Vamos a ver quién tiene la victoria, tú Sagitario o la persona. Ya, te dice que en octubre te vas a estar dando cuenta de algo súper clave, ¿ya? No. Ya, te tengo una buena y una mala noticia, Sagitario, ¿ya? En octubre te das cuenta de ciertas cosas, ¿ya? Que esta persona se va a aprovechar de ti para obtener algo de ti y después, bueno, como te estoy diciendo en la predicción ahora, a lo mejor puedes manejar esa situación. Y después te va a decir, nos vemos bebé, ahí está. Te invitó a cenar y te dice, te dejé la comida en el refrigerador. ¿Qué? Y ahí para ti esto va a ser, para ti esto no es nuevo, es tu segunda caída. O con esta persona o con una experiencia anterior y esta persona. Entonces, ¿por qué? Porque hay una tercera persona implicada. Tú sabes qué papel tienes tú, ¿ya? Y es por eso que se cae el panorama. Nada más que eso. Ahora, eso no sería como lo mal, ¿ya? Que el empoderamiento no lo logras. O sea, gana la otra persona. Pero, dicen que no hay mal, que por bien no venga. Entonces, tú te sales de ciertos bloqueos. Sales de ciertos bloqueos. Y netamente tomas un papel. Y el papel es de permitirte, ¿ya? Esas experiencias no caen en el saco roto. Y tú conectas con otras personas. Que es muy mucho más la par que tú. Que tiene los mismos gustos, los mismos intereses. Y esa persona que no te valorizó en su momento, ya no va a ser quebraderos de cabeza. Porque tú no vas a permitir esto, ¿no? Tú sales de esa cárcel que te puso esa persona, ¿ya? Entonces, por eso es bueno. No hay mal que por bien no venga, claro. Tú vas a conocer a una persona en distancia. O en distancia tuyo que te va a hacer, van a tener los mismos gustos, los mismos feelings. La satisfacción no va a ser solamente propia. No es que me voy de rumbo o los amigos son primeros que yo. No va a ser tóxico ni obsesivo, ¿ya? Sí va a estar un poquito la defensiva. Pero con esta persona no te va a tratar con opción, ¿ya? Pero hay que asumir y hay que respetar también el dolor que se vive en un momento, ¿ya? Bueno, de una mala, una buena porque conectas con una persona que en distancia, que tiene los mismos gustos que tú y que te va a dar otra postura, ¿ya? Así que, gana la otra persona al principio, pero tú terminas ganando tú porque tú conoces una persona que está mucho, mucho más dispuesta a ti.